Hola Alpernos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aventura Deportiva. En esta ocasión nos vamos a presentar un programa totalmente diferente relacionado con el Daikon Do. En donde Oscar Arce, alumno de nuestra facultad, nos explica su faceta en este deporte. Él es campeón de la categoría flight y también nos cuenta un poco sobre las actividades académicas que realiza en nuestra facultad. Veamos. El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano. Destaca la variedad y espectacularidad de sus técnicas de apatada y actualmente es una de las artes marciales más conocidas. Además de ser un arte marcial, el Taekwondo también tiene un aspecto de competición deportiva. En los Juegos Olímpicos de Seúl 88 hizo su primera aparición olímpica como un deporte de exhibición. En este evento participaron 183 atletas de 34 países diferentes en 8 diferentes divisiones de peso tanto para hombres como para mujeres. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 volvió a tener presencia como deporte de exhibición. Finalmente, en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el Taekwondo se convirtió en un deporte olímpico oficial, disputándose pruebas de combate. El día 4 de septiembre se declaró Día Internacional del Taekwondo en recuerdo de la fecha en la que empezó a reconocerse como deporte olímpico oficial. Mucha gente cree que este arte marcial se basa únicamente en técnicas de patada, pero el Taekwondo también incluye una gran variedad de técnicas en la que se utilizan los puños, el codo, diferentes formas de emplear la mano, el pie e incluso la rodilla. Solo se permite golpear la parte frontal del cuerpo y de la cabeza. Se penaliza el acto de golpear intencionalmente al oponente en la espalda o en la parte trasera de la cabeza. Los golpes no deben tener intención de knockout. En caso de que este hecho se produjese fortuitamente durante el combate, el presidente de mesa debe decidir si el competidor que lo llevó a cabo debe ser descalificado o no. Bueno, alternos, me encuentro con Oscar Arce, él es alumno de la facultad, estudia ciencias de la comunicación y también es deportista, él practica Taekwondo y bueno, vamos a conversar con él. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo inició todo esto de Taekwondo en tu vida? A los 10 años, un amigo del colegio practicaba Karate, me metí a su dojo y ellos trabajan lo que es bastante el kata, en donde no se tienen que mover. Entonces, yo soy una persona muy dinámica, muy tranquila, inquieta y no me gustó. Me retiré de ahí y mi papá para esto enseñaba en un gimnasio en Monterrico. Entonces, él me dijo que había algo parecido, un deporte parecido a lo que era el karate, pero no se acordaba cómo se llamaba. Entonces, él me llevó allá. Me llevó y ahí comencé a practicar lo que era este Taekwondo, me gustó porque era bien dinámico, ágil, saltar, patear, correr, todo lo que a un niño le gusta. Y por eso, de ahí nació el gusto por el Taekwondo. Y bueno, ¿cómo comenzó todo esto de las competencias dentro del Taekwondo? Vaya, es que eso fue en el 2001. Te lo dejé cuatro años de practicar Taekwondo. Y comencé entre el árbol, lo mejor porque le agarré de nuevo el gusto. En el año 2006 postuló a la Universidad San Martín, donde ingreso y desde ahí comienzo a participar en campeonato de la Universidad. Ahí tengo una medalla de campeonato, esta, en 2006. Y bueno, gracias a la participación y representando a la universidad, el becano de esta facultad, el doctor Johan Provida, me está apoyando con lo que aquí se estudió. Ajá, con una beca integral y el cual me permite poder entrenar un poquito más, pero también no debo de privar mis estudios. Me condiciona a que no jale ningún curso, a que siempre esté yendo a la universidad, no falte mucho. Me gustaría que me explique cuáles son las categorías en general y cuáles son las categorías. Son muchas categorías. Ajá. Los síndones negros son los síndones avanzados. La menor categoría es hasta 54 kilos, que es en donde yo compito. Y la mayor es más de 85 kilos. En total son 8 categorías. 8 de varones y 8 de mujeres. Y los pesos de mujeres son mujeres de esta categoría. Hay el mínimo peso para mujeres en la tabella fin avanzado, 6, 40, hay 20 kilos, y la más pesada es 72 años. Veo que ahora me has traído de estas medallas, esto me gustaría que me cuentes un poco de cómo las obtuviste y en qué campeonato, ¿no? Ya, bueno, la primera, como te dije, fue la primera medalla que gané por la Universidad de San Martín, en la segunda es del año pasado, también quedé primer puesto, he salido campeón por la Universidad cuatro veces y su campeón dos veces. La tercera es del año 2005, es un campeonato nacional, y todo este en la provincia participa. Esto es un campeonato regional, simplemente participa en la zona centro del Perú. Esta es la que gané el día domingo, 30 de agosto, el cual fue el 13 campeonato Open League, Copa Team League, en el cual venían delegaciones de Colombia, Chile, Estados Unidos, Argentinos. Bueno, cuéntame, ¿qué tan complicado es para ti manejarte dentro de los entrenamientos que tienes en el Perú con los estudios en la Universidad? ¿De qué manera tú sabes manejarte con los tiempos, horarios y todas esas cosas, no? Claro, es complicado porque aparte de que, o sea, entreno y estudio en la Universidad, también enseño, me cuento enseñar. Entonces cuadrar tus horarios es bien, bien, bien difícil y dependiendo de cuántos lugares enseñes. Yo ahorita enseño en tres lugares, en el CEO de la Fab, te enseño también en el colegio, en un colegio en premio y en mi casa. Entonces tengo que cuadrar todos esos horarios, cuadrar a qué hora voy a entrenar y a qué hora voy a estudiar. También sé que ahora actualmente estás en el circuito interno de radio, que es un taller de acá de la Universidad. ¿Cómo haces esa oportunidad? Y escúchanos un poco, ¿qué es lo que te haces en el taller? Ah, ya, estoy en el taller del circuito interno de radio desde hace tres semanas y estoy cumpliendo el alabone reportero en cargo de traer a los invitados. Y para que sean entrevistados en el mismo estudio del radio, bueno, invito a todos los chicos que vengan a Alterno TV a practicar cualquier deporte. Todos los deportes son buenos, no sé si sea el básquet, el fútbol, el fútbol, el karate, ajedrez, todos son buenos. Y que también pueden ir de la mano con los estudios, siempre la parte física o la parte mental pueden que ir de la mano. Bueno, internos, eso fue todo por hoy en Aventura Deportiva. Conmigo será hasta otra oportunidad. Sigan visitando nuestra página web www.alternotv.com También pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!